Están entre nosotros, están en todas partes. Los niños y las niñas tienen sus habitaciones llenas de peluches, cuadros o dibujos con su forma y ellos son los protagonistas de muchos de sus cuentos. Sus cuerpos llenan las neveras de casi todos los hogares. Son miles de millones de individuos que fabricamos para encerrarlos, matarlos y comerlos, olvidando que sus emociones, su personalidad y sus intereses son en realidad muy similares a los nuestros. Son gallinas, cerdos, cabras, pollos, conejos, vacas y terneros. Son los llamados animales de granja. Además de los cuentos infantiles, hoy en día apenas existen lugares en los que los animales puedan vivir como animales, moverse en libertad, ver la luz del sol, jugar o revolcarse en la tierra. El Santuario Gaia es uno de esos lugares y sus fundadores nos cuentan su experiencia. A ver, los momentos más emotivos, por lo menos yo creo que han sido los nacimientos que hemos tenido aquí. A mí sobre todo me emocionó mucho el nacimiento de Diego, porque fue la madre, Brisa, llegó muy mal estado al Santuario. Sabíamos o pensábamos que podía estar preñada, tampoco lo teníamos muy claro porque venía muy delgada y no se le notaba nada. Y al día siguiente de estar aquí, me acuerdo que por la noche cuando fuimos a darle de comer y ver cómo estaba, nos encontramos allí a Diego y justamente había sido como decía media hora porque estaba la placenta y estaban todos los tejidos que rodean al parto y no sé, fue muy emocionante. Para mí fue el parto de Palma, porque lo viví todo, vi cómo salían todos, incluso a ella la ayudé. Y iba subiendo a Facebook, iba subiendo todas las fotos, vídeos, en directo, estaba súper emocionado. Y bueno, me puse a llorar, pues yo soy muy llorón. Me emociono mucho con esta cosa y para mí fue lo de Palma, fue impresionante. Yo creo que la emoción principal que tenemos es alegría o alegría, amor, sobre todo. Y ternura, no sé, a mí la ternura, yo lo defino todo mucho aquí como ternura, ¿no? A ver, también la tristeza cuando vienen los animales y muchas veces las historias que arrastran y el estado en el que vienen. Pero se convierten en alegría luego. Verlos como evolucionan, como cambian. Hay muchas palabras, yo creo que lo definirían también como esperanza también, ¿no? También porque siempre cuando los veo, yo siempre, a mí la historia de Brisa, cuando vino que se le notaban las costillas y que estuvo dos semanas en el salón con nosotros junto a la chimenea porque se moría. O sea, no se podía mantener en pie. Y ahora a la vez que es la que más corre, la que más salta. Claro, es que si ella ha podido salvarse y ponerse así, pues muchos otros podrán estar así. Los científicos siguen empeñados en estudiar a los animales observándolos bajo condiciones de explotación, ya que la premisa de la que parten es especista e instrumental. El objetivo de estos estudios no es comprender de verdad a nuestros compañeros de planeta, sino conocerlos mejor para obtener de ellos mayores ingresos y aumentar la rentabilidad. La verdad que hay rasgos que es verdad que son muy humanos, muy parecidos a nosotros. Es que no nos equivocamos. A ver, hay veces que es verdad que se exagera todo mucho, pero es que yo creo que cuando realmente los conoces y convives con ellos, es que no hay mucha diferencia entre nosotros. Yo creo que lo único que nos diferencia es a lo mejor en la comunicación, en el habla, pero en la personalidad esquema. Es que cada uno es completamente diferente. Por mucho que se diga que cada uno es un ser irrepetible y único, pero es que es verdad, es que es así, es que es cierto. Cuando los conoces es que Palma es diferente a Madalena, Madalena es diferente a Alberto, ella es diferente a Fabiola, y cada uno desarrolla su personalidad. Ella es muy cariñosa, es que aquí la veis, mira, aquí dormida encima. Y otros, pues no. Sin embargo, Xoche es más tímida, no se acerca. Pero es por timidez, no tiene miedo, es tímida. Yo creo que sí se le pueden... Menos el odio, los demás se le pueden... Yo creo que sí. Entre los habitantes de Gaia hay unos cuantos que han nacido en el santuario. Es por ese motivo que observarlos crecer en libertad tiene un enorme valor científico para obtener conclusiones serias sobre su naturaleza, si es que se puede hablar de naturaleza en especies tan intervenidas por la selección artificial. Los animales que han llegado aquí huérfanos han sido sobre todo las ovejitas y los cabritos. Y la verdad es que lo que es adoptar, de decir, bueno, como ha pasado con Mulán y el gatito, que bueno, ese sí que lo ha adoptado porque incluso ahora tiene leche y todo. Lo que es físicamente, no. Pero lo que es emocionalmente, sí, sobre todo Elena, es la que se ha convertido un poco en la madre de todos. Y la que está siempre defensora, atenta a lo que les pasa. Es que incluso cuando llueve, pendiente de que cuando ella era más pequeñita, ya le han salido los cuernos, pero antes que era más pequeñita, ella y Fabiola, pendiente de que entraran en la caseta para que no se mojara. Es como la madre, como la madraza, la que cuida de todos. Y luego, bueno, está el caso de Mulán, que tenemos unos gatitos que estamos sacando a biberón y los ha adoptado. Eso sí que es madre madre. La vida de Palma y sus pequeños es muy diferente a la de la gran mayoría de cerdas en la actualidad. Estos animales tan sensibles pasan su vida entera en las jaulas de parto y amamantamiento, en las que no tienen espacio para moverse, ni tan siquiera para girar. No son capaces de tocar a sus pequeños, aplastándolos si se cuelan debajo de sus cuerpos. Se me ve y la toca y se me tumba y me tumbo con ella. A nadie más le deja hacer eso. En Valencia había una finca que tenían animales, tenían 60 perros. 30, unos 30 así murieron de mal estado, de hambre y tal. Había 6 cerdos, 3 desaparecieron milagrosamente y quedaba Palma y otros 2. Bueno, y nos avisaron del caso y fuimos hasta Valencia por ella a traerla y la traímos en coche. Y claro, nosotros vivíamos en una urbanización que llevábamos poco tiempo. Eso fue en mayo que nos cogimos la casa. Tres meses llevábamos. Llevábamos tres meses la casa, nada más nos encantaba la casa. Y claro, a la semana de llegar Palma parió, ¿no? Tuvamos los 6 bebés. Claro, ¿qué hacíamos? Bueno, ¿la separábamos y dábamos a los bebés en adopción? ¿O sacábamos el proyecto del santuario adelante? Que es un proyecto que ya teníamos pensado. Teníamos en mente, pero a la larga. Pero a la larga. Disfrutar un poco también de la vida en pareja, ¿no? También nosotros, ¿no? Y pues nos echamos adelante porque yo creo que... Bueno, es que ha merecido la pena. Es que separar una madre de sus hijos y además habéis visto que no se separan, que son una familia. Ahora menos. Ahora menos, ¿no? Ahora los deja más libertad. Lo que pasa que sí es verdad es que cuando eran pequeños no podías acercarte. Pero ahora sí que los deja un poco más libres. Pero no, sí, cuando... Ellos cuando están nerviosos o cuando se sienten como un poco atacados o, bueno... Emiten algunos sonidos y esto los oye ella y va corriendo hacia donde están ellos. O ellos se refugian detrás de Palma. O sea, que tienen un vínculo muy fuerte aún. Las granjas, cuando explican que las cerdas aplastan a los cerdos, los aplastan en las granjas. Cuando una cerda está en libertad no ocurre. Porque Palma en ningún momento ha aplastado a su bebé. Palma antes de tumbarse siempre buscaba una pared y primero se arrimaba la pared y se iba dejando caer poco a poco. Contra la pared. Contra la pared. Para no aplastar nunca a los bebés. Si no era una pared, era un árbol, pero siempre, bueno, y nunca aplastado nunca a ninguno. Ningún problema, ningún daño, les hizo nunca. La verdad es que... Que más, ella siempre preparaba el nido y más como siempre, dependiendo del clima, ¿verdad? Si veía que iba a llover, hacía el nido en un sitio. O sea, hacía viento en otro sitio y le iba cambiando donde mejor estaba para sus bebés. Todos los habitantes del santuario tienen una historia que contar. Algunas, como la de Magdalena, muestran la peor y la mejor cara del ser humano. Bueno, un empresario, estas navidades pasadas, pues la compró para hacer un juego entre sus empleados, ¿no? Que el que la cogiera, pues se la podía llevar para matarla y comerla en Navidad. Soltarla en la oficina y que todos la persiguieran por la oficina hasta cazarla. Y, claro, los empleados, pues pusieron el grito en el cielo. Se negaron. Eso también es signo, ¿no? De que la sociedad está cambiando. O sea, que el trabajo que estamos haciendo entre todos está dando ya sus frutos, ¿no? Algo está calando, ¿no? La sociedad. Y llamaron, se pusieron en contacto con el santuario y aquí la trajeron. Y ella, bueno, se le ve, ¿no? Se le puede ver que tiene el rabo mutilado, los dientes también los tiene arrancados, que es lo que hacen en las granjas. Pero bueno, mira, ahí está, la llamamos la destroyer, porque lo destroza todo. Me acuerdo que a la semana o así nos llamó el de la empresa que la había comprado en la granja, diciéndonos que en la granja donde estaba ella, pues estaban todos muy contentos de que Magdalena estuviera aquí y que la veían, deben seguirnos a través del Facebook, y que la veían feliz y que, bueno, que les llegaba de alegría, porque según él nos decía que en esa granja ellos quieren mucho a los cerdos. Ya sé que no. Es una contradicción, pero no sé. Son como hermanos, además Alberto hace todo lo que hace Magdalena, la sigue, es su amigo fiel, ella va allí, él va allí. Ella se echa detrás de la chimenea, él se pone encima de ella, así no cabe. Sí, sí. O sea que, inseparables. Dormen juntos, comen juntos, todo, todo. Lo que sí que es verdad es que cuando ella está destrozando algo, él no lo hace. Él se queda como apartado, como diciendo, a mí que no me echen la culpa. Las ovejas son animales gregarios y se dice que siguen a un líder, rasgo aprovechado por los pastores. Se dice que son animales fácilmente manipulables mediante la amenaza, ya que son asustadizos y tímidos. Su gestación dura cinco meses y dan a luz una única cría. Bueno, pues Brisa y Elena llegaron de una explotación del norte de Girona también. Y bueno, a Brisa la desechaban porque pensaban que se iba a morir, pensando que estaba preñada, pero ya no era productiva y pensaban que iba a morirse, entonces ya no la querían. Estaba tuerta, le faltó un ojo. Venía a cojar, bueno, muy malgada, venía muy mal. Y a Elena porque no era productiva, tenía abortos o cuando nacía algún corderito se moría, entonces tampoco la querían y iba a ir al matadero. Entonces nos las dieron y bueno, aquí vinieron. Y fueron las primeras que llegaron además. Y bueno, sobre todo fue muy emocionante que al día siguiente de llegar, pues eso, Brisa tuvo a Diego, luego cayó enferma y estuvo un par de semanas que pensábamos que se moría por, bueno, tenía neumonía, problemas de infección de útero. Claro, todo esto se complicó con el parto. O sea que si no hubiera venido aquí, hubiera muerto, si no hubiera muerto en el matadero, que es que donde iba al día siguiente, hubiera muerto en la explotación con el parto. Y Diego también. Y Diego también. Porque Diego también nació con problemas óseos también, se tuvieron que poner muchos tratamientos. Es más, todavía tiene un problema en una de las articulaciones que eso le queda ya de por vida, tiene artrosis. Y claro, esas cosas para... y bueno, y naciendo macho, que siendo un cordero en una explotación no tiene ningún sentido y lo mandan al matadero. La cabra fue uno de los primeros animales considerados como domésticos por los humanos. Su fama entre los granjeros es de que son animales fuertes y resistentes, fáciles de mantener. Es por ese motivo que suelen recibir menos cuidado médico del que realmente necesitarían. Son animales muy curiosos e inteligentes a los que les gusta investigar cada novedad. Algo que sus compañeros de Gaia saben bien. Pues David y Diego, claro, como se han criado... David llegó creo que a la semana más o menos de nacer Diego. Entonces, claro, nosotros los hemos estado criando los dos a biberón porque a Brisa no le vino leche. Entonces a los dos, tanto a Diego como a David los hemos estado criando a biberón y se han criado juntos. Y es que los ves como amigos. Como hermanos, sí. Sí, como hermanos, sí. Los ves jugar y además jugar, saltar, pero es impresionante. Pero incluso Diego teniendo la patita mal, pega unos saltos a cuatro patas con él. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Fabiola viene de La Rioja. La encontraron unos chicos en la carretera, en una cuneta. Se debió escapar de un camión que iba al matadero. Tenía la marca aún en el cuerpo, la marca roja. Y bueno, tenía muchas heridas de haberse caído el camión, quemaduras por el asfalto, de haber sido arrastrada. Bueno, y a estos chicos se la quedaron ellos allí y luego se pusieron en contacto con nosotros. Bueno, cuando vino, vino bastante mal, con diarrea. Muy delgada. Nosotros también pensábamos que... No sé por qué, pero cuando vienen muchas veces no tenemos esperanza. O sea, ponemos todo nuestro afán, pero como los vemos tan mal y con ella pensamos también que no iba a sobrevivir. Y ahora está gorda. Entonces, como estaban en La Rioja y ellos no podían traerla tampoco, bueno, pusimos un llamamiento a través del Facebook a ver si alguien se podía ofrecer a traernosla. Y bueno, otros dos chicos que viven por aquí cerca venían de allí, nos la trajeron. Y la gente también se involucra en estas historias y ayuda. Al principio, bueno, ya está. Como estaba tan... Fabiola, como estaba tan enferma, pues dormía con nosotros en la cama y todo por la noche. Dormía con nosotros, poníamos en papador y dormía con nosotros. Es que, claro, pensábamos que se iba a morir. Y claro, queríamos estar atentos y dormía con nosotros en la habitación. Cuando ya empezó a ponerse un poquito mejor, dormía en la habitación, pero no en la cama. Y lloraba por subirse a la cama. O sea, que una noche se queda hasta fónica. Sí, madre mía. Madre mía, no había manera de dormir. Pero mira, ahora ya. Pues Verónica es ella, que es un amor. Ella vino desde Mallorca, la trajo un activista, Diego, desde Mallorca, en avión. Porque, bueno, la rescataron de... Era un restaurante que servía cabritos, pero ella es una cabrita enana y servía como plato. Sí, los criaban para el restaurante. Y a ella, bueno, tuvo la suerte que tenía una cojera y gracias a esa cojera, pues estos activistas se fijaron en ella. Como que les destacó eso. Y al fijarse en ella, creo esa preocupación por ella, el señor, el explotador, ¿no? Pues la dio y mira, y ahora está aquí, pero es que ya no tiene ni la cojera ni nada. Ha mejorado, sí. Y es la más cariñosa. Las gallinas son aves gregarias que viven en grandes grupos. Han perdido, en gran parte, su capacidad de volar debido a la selección artificial. Durante el día, esos grandes grupos se subdividen en grupos más pequeños. Les encanta revolcarse en la tierra y también tomar el sol, algo muy necesario para su bienestar físico. Son animales que vocalizan muchísimo y pueden comunicarse a grandes distancias unos con otros en los bosques tropicales de los que son originarios. Bueno, aquí en el santuario tenemos dos gallos, también rescatados, Serafín y Delfín. Y es muy curioso la relación que tienen con las gallinas y, bueno, también entre ellos. Porque tienen competencia entre ellos para ver quién está con más gallinas. Y suele ganar siempre Serafín. Delfín. 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 Que es más guapo. Serafín solamente tiene una. El otro lleva más. Y es curioso porque a lo mejor están separados a cientos de metros y él empieza a buscar comida y se encuentra comida. O sea, hace un sonido característico y de pronto ves que vienen todas las gallinas corriendo a donde está él para comer. Y luego se aprovecha. Muchas veces mentira incluso, ¿eh? Muchas veces la llamas y haces el sonido como que es para comer y vienen todas y luego no hay comida. Pero es para llamarla para aprovechar. En la naturaleza recorren grandes superficies de bosque. Por eso es tan cruel la cría en baterías, en las que no tienen espacio para extender sus alas, ni siquiera para adoptar una postura corporal normal. Todo lo que necesitarían hacer, como buscar el lugar adecuado para poner un huevo, queda frustrado por esa cautividad. Si no sabrán, aquí vino Jude, que vino con seis bebés. Y bueno, hasta que incluso siendo ya más grande, su afán, todos dormían debajo de ella y no cabía, ¿eh? Pero metían la cabeza. El cuerpo le quedaba fuera de la sala y la cabeza dentro. Y bueno, era imitando a la madre en todo. En comer, cuando se subía a algún sitio, cuando todo, 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 iban detrás de ella. Muchas veces entraba Jude al recinto de los cerdos volando y los hijos entraban entre las rejas. Iban detrás de ella, sí, sí. Iban detrás de ella, sí. Está enamorado de mí. Está desde, no sé, desde el primer día, tiene como una obsesión y le gusta estar al lado mío. Incluso cuando vivíamos en la urbanización, que grabamos un vídeo que se le ve como bailando, ¿no? Y todo eso era un cortejo que me estaba haciendo. Porque yo me sentaba al ordenador y él estaba en el sofá. Porque él, mientras estuviera a mi lado, se quedaba tranquilo. Si no, pensaba que ahí se le escucha. Está obsesionado. Solamente quiere estar a mi lado. Y luego te cambia, es muy curioso, porque cambia según la emoción, como se encuentra, le cambia el color de la cabeza y del muco. Sí, sí, si está rojo es que está como más feliz, ¿no? Más contento. Y cuando se le pone lila así, está como más, está como tenso, ¿no? Luego tiene un problema con las mujeres que vienen aquí, que no sé por qué, pues casi siempre... Vamos a ponernos muy amigo de ellas. Muy amigo de las mujeres, no sé. Pero bueno, es un personaje, la verdad. A lo mejor se piensa que me van a robar. Las experiencias vividas cada día en Gaia son únicas. Y los vínculos que se establecen entre los habitantes del santuario, muy especiales. Yo con el que más vínculo he tenido, no, yo tengo vínculos con todo, ¿no? Pero a mí yo con el que más vínculo he tenido era con Ralfi, que ya no he estado. Porque Ralfi era como un bebé, ¿no? Antes de... Se tenía que dormir en mis brazos, si no, no se dormía. Y bueno, no sé, era como un bebé y lo tenía que cuidar, lo tenía que cuidar, tenía que cuidar, tenía que estar siempre pendiente de... Era muy especial. Era muy especial. Era muy especial, dormía con nosotros en el sofá y no sé. Y la verdad que su muerte, bueno, todavía no sigue afectando, la verdad. Joder. Y no sé, yo creo que con Verónica. Sí, es... No sé, es que es un amor, es que te roba el corazón, es... Bueno, ya veis, súper cariñosa, no sé. Yo creo que para mí Verónica es la... Es la afinidad. Bueno, nosotros, como vamos transmitiendo, ¿no? Nuestro mensaje es a través de las redes sociales, ¿no? Sobre todo por Facebook. Y con vídeos, con fotografías. Ahora este mes hemos comenzado ya con el tema de las visitas, el voluntariado. La verdad que aquí hay mucho trabajo, ¿no? Es un trabajo muy duro. Pero nos reconforta mucho y nos llena mucho de energía los mensajes que recibo todas las semanas, de personas que han cambiado su vida solamente por el hecho de ver el parto, ¿no? O la historia de cualquier animal, cambian su vida. Hay una mujer que tenemos nosotros como amigas en Facebook que tiene 70 y pico de años y y se hizo vegana cuando vio el vídeo del parto de Palma. Cambia mucho. Y bueno, cuando también... Cuando murió Ralfi, ¿no? Una cerdita que teníamos aquí a la que yo, la verdad, estaba muy apegado a ella. Y bueno, esa semana fue recibir continuos mensajes de que la gente a raíz de Ralfi, de la muerte de Ralfi, se hicieron vegana. Yo creo que ahí fuimos conscientes del alcance que tenía. Porque no era solo España, sino en Sudamérica, en otros países. Y la gente que nos mandaba mensajes llorando por una cerdita que vivía a miles de kilómetros y que no me habían conocido. Sí, sí. Pues si tuviéramos que describir a cada animal con un adjetivo, pues bueno, vamos a... Empezamos... A ver, ¿Helena? Elena es madraza. Ella es una madraza porque cuida de todos, ¿no? La brisa desconfiada. Brisa, sí, desconfiada. Xoché, tímida. Tímida. David... Un terremoto, vamos. No para. Sí. Verónica, bueno, cariñosa, amor, no sé, ternura. Luego, mirad, está la... Aviola y Diego. Inocencia. Sí, los dos son iguales, sí. Inocencia. Que precisamente son los que están enamorados ellos. Y los ves a ellos que van paseando, dan largos paseos los dos juntos y se... Rumean juntos. Sí, sí. Es impresionante. Quedan para rumiar ellos. Sí, sí, quedan para rumiar. La verdad que es muy bonito, se han enamorado ellos. Y es que entre las ovejas se da el amor, se enamoran entre ellas. Y mira, Diego y Fabiola, pues, se han enamorado. Y es muy bonito de verlo. Laia. Laia. Por ejemplo, laia es arisca, ¿no? Sí, pero es, no sé, tiene mucho carácter. Sí, no sé cómo decirlo. Sí, no sé. Luego está la Destroye. Magdalena. Magdalena. La Cerdita. La Destroye. Destroye total. Alberto, también tímido. Tímido, sí. Muy tímido. Pues, palma madraza. También, sí. Y las ocas, bueno, las ocas nosotros las llamamos los antidisturbios. Sí. Porque cuando salen del gallinero, bueno, salen pegándole a todos. Y las gallinas corriendo como locas, chillando. Y las... O sea, los antidisturbios van andando... Cuando llega alguien nuevo, eso son... Van a por él, siempre. Van dando palos sin motivo. Guille, Guille, pues, un showman. Sí. Aunque yo alguna vez se lo llamo Saramontier. También. Pobre. Porque cuando vas a las escaleras, me recuerda mucho a cuando Saramontier salía así. Es como de revista. A ver, ¿qué más? Las gallinas de Guinea, Eva y Santi, pues, no sé. Pero aunque no usas. Locas. Locas, sí. No, no paran. Luego, Heidi. Heidi tiene un carácter también muy cariñosa también. Sí, Heidi es una gallina que es la que más destaca de todas. Porque tiene un carácter que es cariñosa con nosotros, pero también tiene ese carácter... Bueno, es que está en todos lados. No sé por qué uno se conoce a la paña, pero te las encuentra donde siempre está en todos lados y siempre es la que la lía. Ella entraba, ella muchas veces entra por la ventana para poner huevos en el sillón de casa. Ella busca un sitio cómodo para poner el huevo. Y últimamente ha tenido ya muchos problemas porque... De haber estado tanto tiempo en una explotación, pues, ha tenido un prolazo, ¿no? Que le prolapsa la cloaca. Y bueno, ahora ha estado también ahora una semana que ha estado aquí apartada de todos también para que se recupere también. Se le ha tenido que intervenir dos veces. Pero es que es de las gallinas la que más destaca por su carácter. Por eso decimos que no todos los animales son iguales. O sea, no todas las gallinas se comportan igual. Ni todas las gallinas se parecen porque todas tienen una, tienen la cresta más alta, otra más caída. Ninguna es igual. O sea, a nosotros a todas las diferenciamos por su nombre. Luego está Delfín y Serafín, que son los gallos. Y Delfín es el higón, el guaperas. Y el otro, pues, el po... Él quiere, pero... No puede, él quiere, pero no puede. No tiene nada que hacer, es como los calatravas. Esperamos que este pequeño recorrido, a través de la personalidad de los habitantes del santuario, sirva como reflexión sobre el trato que reciben miles de millones de animales no humanos en nuestra sociedad. La misión del santuario, ¿vale?, es la de rescatar animales, ¿no? Rescatar vidas. Pero somos conscientes que no podemos rescatar a todos los animales. La única forma de rescatar a todos los animales es promoviendo el veganismo. Cambiando el estilo de vida de todos. Entonces... Y es a través de sus historias, de sus vivencias, de su... Bueno, todo el sufrimiento que han podido tener y las recuperaciones que pueden tener aquí, llegar a la gente y que lo vean. Que lo vean, que, bueno, que son como nosotros. Ya hay diferencias entre nosotros. Con sus mismas emociones y su mismo sufrimiento. Que ellos también sufren, que quieren vivir. Simplemente quieren vivir. Quieren vivir en libertad. Yo creo que es lo importante, difundirlo y que la gente tome conciencia. Y a través de ahí, pues, bueno, que den el paso y salvar más vidas de esa manera. Y que cualquier duda que tenga cualquier persona, que nosotros, bueno, nosotros estamos ahí, que contestamos, aunque sea por la noche o tarde, pero todos los mensajes, tanto sea por e-mail, por Facebook, por donde sea, todos los contestamos. Incluso si quieren recetas, todo. O sea, nosotros, nuestra vida, verdad, nosotros queremos, nosotros, nuestra vida está dedicada a ello. Y no solamente dedicada a cuidar a los que están aquí, sino también, o sea, a intentar ayudar a las personas a que den el paso, ¿no?, al veganismo. Que si nosotros hemos podido dar el paso, cualquiera lo puede dar. Día a día, la ciencia avanza. Y con ello, el conocimiento humano sobre nuestro planeta y los seres que habitan en él. Todos los resultados de los estudios publicados en los últimos años sobre conducta animal van en la misma dirección. Ya nadie duda de que los animales tienen conciencia, emociones y una vida interior mucho más rica de lo que habíamos supuesto. Cada vez son más las personas dispuestas a cuestionar su relación con sus compañeros de viaje no humanos. Que este testimonio sirva como inspiración para todos ellos. ¡Suscríbete al canal!